En la parte y en la media hay una tienda Que esta semana te ofrece este coche tipo sombrilla por solamente 574 pesos con 99 centavos Bultos para pañales a 149 pesos con 99 centavos El plato térmico Farlin está a solamente 34 pesos con 99 centavos A 74 pesos con 99 centavos el cubre colchones Alexander Dos baberos de muñeco por 7 pesos con 99 centavos A 19 pesos con 99 centavos zapaticos Spencer Y un paquete de 100 hisopos a 3 pesos con 99 centavos En la Duarte 109 y en la Mella 302 La tienda de mejores precios para las embarazadas Para equipar totalmente al bebé, a los niños y hasta los jevitos Esa que en mi hay fin, se llama la fruta La iglesia que se ocupa de mí y también de vos De aquí patrí ¡Suscríbete!